Música Hoy es 1 de julio y por si no lo sabían las rebajas han llegado a la ciudad. Vamos a comprobar si la gente con estos primeros de mes está dispuesta a dejarse sus dinerillos. Música Se nota que han empezado ya las rebajas, ha venido la gente a comprar. Sí, 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 claro que sí. La gente desde primera hora de la mañana ya están haciendo cola en la puerta. Los más aventajados, claro, los más entendidos en rebajas. Los más aventajados, los más asidos y los que ya han cobrado, ¿no? Hombre, cobrarse un móvil ya hemos cobrado todos y estamos deseando además que empiecen en julio, porque la gente además ya está muy enterada en esos temas de que empiezan en julio y tal. Y sí, están deseando venir y mirar todo, revolver. Música Y no solo son las chicas las que salen de rebajas, también salen los chicos. Hola, buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué te has comprado tú? Pues me he comprado un traje blanco y una chaqueta para una boda. ¿Una boda? Qué bien. A ver, nos los voy a enseñar un poco, a ver, así. Si la de la tienda no los ha destrozado, pues más o menos este es el traje, en plan blanco. Está cerca del agua la boda, por lo tanto hay que ir un poco a tono. Y luego el otro, pues es un blazer negro. ¿Un blazer? La chaqueta. Ah, vale, es que yo, y como ya he dicho, no estoy muy enterando las rebajas. Nada, tranqui, oye, un día de estos, si quieres que doy, te doy un diccionario o lo que se haga falta. Oye, ¿y de precios qué tal? Hombre, no es Mónaco, pero se intenta asemejar a Mónaco. Me refiero a que, a ver si se da cuenta aquí la gente, pues que el dinero no cae del cielo. Ya lo saben, la temporada de rebajas ya está abierta oficialmente, así que a comprar. Pero ojo, con mesura. Agur. ¡Gracias! 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 Gracias.